No importa quién he sido o quién he sido conmigo Siempre parece que me encuentro en tus brazos Con tus ojos contra mí Cuando llegas acá, la realidad se transforma. Vienes con la sensación de poder aprender primero y luego aportar algo, ¿no? Es como una situación recíproca. Cada uno aprende del otro. Me llamo José Carlos García. Soy de Alicante. Bueno, vivo en Alicante, soy de Villena. Estoy en Cochabamba, de voluntaria, en Radio Cepja. Mi nombre es Alba Miranda. Yo soy de un pueblo de Galicia, de Rianxo, y estamos en Cochabamba, en la zona sur en Jaiguaico. No importa quién he sido o quién he estado conmigo, siempre parece que me encuentro conmigo. No importa quién he sido o quién he estado conmigo. No importa quién he sido o quién he estado conmigo. Ser voluntaria es una actitud distinta que llevas en todo lo que vas haciendo. Me llamo Desire, estamos en Tarija, en Bolivia. Hola. 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 ¿Qué pasó? ¿Pero qué guapa estás? ¿Eh? Qué guapa estás. ¡Hola!